Pegaso fue la firma española que en los 50 rivalizó con los Ferrari y Porsche. No duraron ni una década, pero el Pegaso Z102 fue reconocido en el Salón de París del 51 como un modelo capaz de competir con los grandes deportivos europeos. Fue el primer urbano de motor V8 con 4 árboles de levas, algo que Ferrari tardaría 13 años en adoptar. De hecho, llegó a correr en Le Mans con su versión Spyder en 1953, alcanzando los 241,602 km hora. Y superando a Jaguar XK120. ¡Casi nada!